Hoy, una vez más, hemos demostrado que Cartagena es una ciudad solidaria, abierta, acogedora y conmemoramos hoy, 18 de diciembre, el Día Mundial de las Migraciones. Un día muy importante donde hemos decidido darle un papel protagonista a la mujer en este día en una temática, el viaje hacia la vida y con una representación, las maletas. Unas maletas que representan presente, que representan futuro, para seguir trabajando por esa Cartagena abierta, solidaria, amable y acogedora. Por eso, en el día de hoy, desde la Mesa Local de Mujer Inmigrante, se ha puesto ese acento de mujer en el Día de las Migraciones y desde las maletas que representan el viaje hacia la vida, queremos visualizar que estas maletas están cargadas de esperanzas, de sueños, de ilusiones y que tenemos que apoyar como equipo este equipaje para que la gente que lo deposita en nuestra ciudad se sienta acogedora y pueda hacer realidad su itinerario migratorio.